Esta semana voy a tener que dedicar la lucha por el derecho, este espacio que llevo haciendo desde hace tiempo, a una cuestión inevitable porque así me lo piden multitud de personas y me enfada porque me aparta de lo importante que es seguir el camino hacia la libertad política, pero a lo mejor por eso incluso puede ser algo útil. Estoy enfadado por el tiempo en que nos hacen perder con estas cosas, con las ocurrencias de aventureros políticos y de temerarios que por otro lado no pueden llegar a ser ninguna sorpresa, puesto que es algo que se veía venir a tiempo y a kilómetros de distancia desde un principio. Cómo coger las ideas de don Antonio García Trevijano de manera absolutamente sesgada y apartándose de su filosofía de la acción constituyente, pues eso lo lleva a donde lleva, al desastre y a la confusión. Hasta ha habido algunas personas que me han pedido que vaya a debatir con ellos sobre su decisión de entrar en la política de los partidos de alguno de sus líderes o de su líder más destacado. Yo no voy a entrar en eso nunca, nosotros estamos a otra cosa totalmente diferente y estamos donde siempre hemos estado. De hecho, todos los pronósticos que ha hecho el MCRC de este tipo de aventuras se han cumplido escrupulosamente como se ha cumplido esta en este caso. Estamos locos. ¿Dónde va a ir el MCRC a debatir sobre los principios esenciales de su propia existencia? De esos principios que nos dejó don Antonio García Trevijano, eso es que no es debatible. Estamos ante una filosofía cerrada, planificada, por un pensador político que ha desarrollado toda su vida desde la acción hasta la teoría, no de la teoría a la acción, para cristalizar en una filosofía de la acción perfectamente clara. Decía nuestro maestro, don Antonio García Trevijano, que las ideas no vienen de las ideas, sino que las ideas vienen del acción. De ahí, de esa experiencia, se llega, o podemos ver, a través del método apriorístico-deductivo, que es el que siguen las ciencias sociales, podemos llegar a la conclusión de lo que ahora ha sucedido con esta asociación que decía, que seguía parcialmente, ya lo decía por lo menos, las enseñanzas de Antonio García Trevijano, que su presidente limita para poderse hacer un partido político o meterse en la política de los partidos. Los más inteligentes, y dentro también del MCRC incluso, me han dicho que han pasado vergüenza ajena con este suceso. También cabe recordarles que la vergüenza, como decía también nuestro maestro, nunca es ajena. La vergüenza es propia por ver lo que hacen los otros, como la crítica. La crítica siempre es destructiva, no existe tal cosa como eso que se llama crítica constructiva. Por eso lo que yo estoy haciendo aquí no puede ser una crítica constructiva, tiene que ser necesariamente una crítica destructiva. Lo único constructivo es decir la verdad. Y la verdad es que el MCRC es el instrumento para la acción creado por Antonio García Trevijano. Y ninguna otra asociación lo es. Quien se separa de este instrumento de la acción es porque no está de acuerdo con la filosofía de la acción constituyente de Antonio García Trevijano. Estas cosas, que ahora muchos echan las manos a la cabeza cuando eran de pura lógica, son consecuencia de la ligereza de obviar esa filosofía de la acción. De hecho, en política no hay diferencias personales, que nadie se excusa en diferencias personales, en diferencias a la hora de llevar el rumbo de una asociación. No, 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 no. Cuando se actúa en política no existen las diferencias personales. Las diferencias son estrictamente políticas. Resulta llamativo que solo después de muerto el maestro salgan como setas asociaciones utilizando parte, y digo bien parte, de sus ideas variando aspectos sustanciales y finalidad. No es verdad que el MCRC persiga lo mismo que otras asociaciones que toman el nombre de Antonio García Trevijano de sus ideas para realizar una deformación flagrante de las mismas. Nosotros en el MCRC lo que queremos no es la simple libertad constituyente, lo que queremos es la república constitucional para llegar a la democracia, efectivamente, para materializarla como esa acción humana que la construye institucionalmente. Meterse en política sin haber conseguido la previa hegemonía cultural es un salto al vacío peligrosísimo. Nosotros estamos en la acción, no en el activismo. La acción tiene que ser útil y eficaz. Si no, no es acción, es simple y llanamente activismo. Eso no significa que no nos parezcan bien manifestaciones sobre los objetivos parciales que se apoyan y que deben apoyarse, o iniciativas que partidos políticos puedan llegar a tomar y que hagan la función de los zapadores auténticos de las ideas de la libertad política. Pero eso no significa que estemos en la reforma, sino todo lo contrario, en la ruptura. Una cosa muy distinta es eso y otra es que los partidarios de la libertad política asuman ese papel de zapadores directamente. Son cosas totalmente diferentes. Los zapadores tienen que estar fuera del movimiento por la libertad política. deben ser instrumentalizados. No deben ser los partidarios de la libertad política esos zapadores. El paso definitivo será y tendrá lugar tras delegitimar con una abstención masiva cuando nuestras ideas sean hegemónicas. Pero ¿cómo vamos a fundamentar la delegitimación del régimen dando una alternativa de voto? Eso es absolutamente una locura. Por eso el MCRC es lo que queda, es lo único, es en realidad, y siempre ha sido así, una organización que no plantea exigencias ni reformas a la clase política de ninguna clase. Y es que mientras la crisis sea de gobierno y no de todo activismo contra el gobierno va a reforzar ese régimen. El MCRC existe porque no hay ninguna posibilidad, las posibilidades son no escasas sino nulas, de que ningún partido sea capaz de destruir el régimen desde dentro ni coadyuvar siquiera a una parte de la sociedad civil al tercio alocrático para ello desde la misma política de los partidos. Quien piensa lo contrario, desconoce completamente la naturaleza del poder en el estado de los partidos, ya que no hay principio ni relación de poder alguna donde apoyarse que pueda servir de esa palanca que se nos dice se pretende. Por favor, no menten atrevijando. No lo utilicen torticeramente dificultado ya por sí, dificultando aún más la ardua labor de la tarea de la conquista de la libertad política y por ende de la república constitucional.